Bueno, ICMI hizo un recorrido por el sur de Bogotá. Vivió de la mano de los bogotanos el calvario que genera el paro de transportadores. En Ciudad Bolívar hay quienes prefieren pagar hasta 2 mil pesos más de lo que cuesta Transmilenio para que vehículos de carga los trasladen hasta sus lugares de trabajo. Así se transportan decenas de personas cada día en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. No va ninguno por las 30 ni por las 78. Eso está muy berraco, ya quitaron las rutas y no hay rutas. Está muy berraco, hermano. A Petro le quedó grande definitivamente. Si hay paro, ¿por qué no manda más buses azules? De manera insólita, algunos prefieren pagar más que en Transmilenio para ir en estos camiones de estacas. Dicen que el SITP y los alimentadores son muy demorados. A 2 mil cada uno. O sea, están pagando más que en Transmilenio. Sí, claro. ¿Al día usted cuánto se gasta en transporte? 3 mil, 3 mil 200. Llevaba media hora y entonces bajé este camioncito y lo cogí. Se tocó pagar doble pasaje. Por la mañana y por la tarde. Y por la tarde. Hace tres meses los habitantes de la zona más alta de Ciudad Bolívar esperan que el distrito cambie las rutas del SITP y preste un mejor servicio como lo prometió. Si se haga usted más suave, no lo lo van a uno. Mientras que en Transmilenio usted se haga en calzoncillos. En la localidad funcionan 23 rutas del sistema integrado. Para estos trabajadores la oferta es insuficiente.